de Dolores, ese tornado tan devastador que causó tanto impacto y tanta sorpresa, ¿no? No debe haber seguramente uruguayo que no recuerde el tornado de Dolores que causó tanto dolor sobre todo, ¿no? Tanta pérdida y tanta... Esa sensación de sorpresa e impotencia y de angustia, ni hablar, que se generó de un minuto para el otro. Bueno, y a más de cinco años del tornado ocurrido allí en Dolores se estrenó el documental El Viento, nos dejará este largometraje que está dirigido por Pablo Martínez, cuenta el fenómeno que, como les decíamos, destruyó buena parte de la ciudad de Dolores en apenas unos minutos. Ustedes recordarán los videos que fue, no fue ni siquiera muy largo para lo devastador que resultó. Bueno, Martínez que es de Dolores, se entrevistó con más de 50 personas para hacer este documental, después eligió a 12 testigos para narrar este hecho. Vamos a recordar, entre otras cosas, que el tornado dejó como saldo a siete personas fallecidas y más de 9.000 personas afectadas. Bueno, para hablar un poco de este documental, de las razones y de qué fue lo que dejó todo esto en la ciudad de Dolores, ya recibimos entonces a Pablo Martínez, director de El Viento. Nos dejará muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Buen día, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, para empezar, nos gustaría conocer tu historia personal, qué pasó, cómo fue tu vida a partir de ese momento y qué te dejó como recuerdo, o en fin, qué fue lo que te pasó después del tornado. Bueno, sí, como tú decías recién, yo soy de Dolores, viví 20 años ahí hasta que vine a estudiar a Montevideo y casualmente era viernes ese día y iba a visitar a mi familia, que tengo la mayor parte de mi familia hasta allá, a pasar el fin de semana y llegué 15 minutos después. Increíblemente y totalmente sorprendido porque en el viaje, en transcurso del viaje, no vimos viento, nada que nos podría anticipar lo que se podía vivir en Dolores y cuando llegamos empezamos a ver muchas cosas raras, como que había un viento fuerte, porque a quién se le iba a pasar por la cabeza que iba a haber un tornado de esas características, hasta que llegué a la casa de mis padres, que está a dos cuadras de la plaza, del centro, y ahí me dicen que hubo un tornado. ¿En esas dos cuadras no viste destrucción así? Había, Leo, había algo. Había ladrillos, había chapas, por ejemplo en la camioneta del vecino había una tapa de un tanque de agua clavada, pero uno hasta ahí puede decir, bueno, hubo un viento huracanal, no sé, algo fuerte, pero no un tornado como los de la película, es lo que se ven en las imágenes, que es como un cono gigante. Ahí estamos viendo, justo repasando imágenes. Exacto. Y bueno, mi familia estaba bien, el viento como de este periférico del tornado los agarró parte de mi casa, el trabajo de mi padre que se enfrente, pero no fue grandes daños hasta que fui hasta el centro de la ciudad y fue increíble. Ahí viste la devastación que había provocado. No era la ciudad que yo conocía y la gente que conocía estaba triste, mirando sus casas con los brazos caídos, llorando, lastimada. A mí me afectó muchísimo. Fue un shock realmente. Ahí va el impacto de ver eso sin esperarlo. Sí, totalmente. Es como te digo, era una ciudad que yo parecía que lo hubieran bombardeado realmente. Y hasta entonces yo no había visto lo que era el tornado. Horas después que empezamos a tener como conectividad la ciudad, se pudo apreciar el tamaño. Pero uno no. O sea, yo, un hermano mío vino blanco, pálido, a decirme, hubo un tornado, un tornado, y yo me reía porque, digo, ¿qué tornado? Cada parte del tornado acá en Uruguay es como... Claro. Pensa que sufrimos temporales habitualmente y ciclones y demás, no es tan común como... Y por eso, además, la sorpresa en aquel momento, me acuerdo, porque no había un pronóstico de un temporal así, de esas características, y lo rápido, como decía Pablo al principio, lo rápido que atravesó la ciudad de Dolores y el daño que causó, ¿no? Sí, totalmente. Y esas imágenes que estamos viendo ahora ahí, es que es como va pasando el tornado por el centro de la plaza de Dolores y parece una película de estas de Hollywood, ¿no? Es algo totalmente extraño. Qué increíble que vos llegaste justo después de que ya había pasado y que por minutos no lo padeciste vos allí. ¿Tu familia cómo lo vivió? ¿Estaban adentro de la casa en ese momento? Estaban, sí, se asustaron, obviamente, porque sintieron muchísimo viento. No, claro, como el pico que, no sé cómo se llama, técnicamente, lo que toca el piso, eso no pasó por la casa de mis viejos, pero sí muchísimo viento. Vientos que nunca habían vivido, ¿no? Se asustaron, obviamente, y trataban de llamarme minutos después porque sabía que yo iba en viaje, pero nosotros no teníamos ni idea. ¿Y en la casa sufrieron daños? Sí, sí, ventanas, puertas, el taller de... Mi padre tiene una metalúrgica enfrente y todo el techo se lo levantó y había como 22 personas trabajando y por suerte nadie salió herido ni hubo muertes ahí, pero sí hubo en otro lugar. ¿La película, la idea, nació ese día o fue un proceso? Fue un proceso porque ese día yo no me animé ni a sacar una foto, no podía. Y es más, no veía una película ahí. Yo, hay dos películas... ¿Has hecho dos antes de esto? Sí, exacto. Y yo ahí en ese momento no veía una película. Lo que podía tener era eso que levantó todos los medios, que comunicaron y que es lo que nos ha quedado hasta el día de hoy como en la memoria, ¿no? Las imágenes de destrucción. Pero después, dos años después, empecé a ver de que por qué no ser yo el que contara esto, pero desde otro lugar, desde el lugar de la palabra, de la memoria y no tanto desde el lugar de la destrucción y mostrar, reiterar las mismas imágenes que todos conocemos y que las podemos encontrar en cualquier lugar, sino darle la posibilidad a la gente de que hable, que es lo que pasa, ¿no? Ustedes son periodistas y saben que por la inmediatez de la noticia uno aborda un tema y después ese tema queda. Entonces, bueno, ¿cómo podemos contribuir con la memoria, con la reflexión, con cómo lo vive una persona que pasó por un hecho como estos y darle en el cine, darle el tiempo para que esa persona pueda contar, ¿no? Este hecho extraordinario que los abordó. Como vos decías, ¿no? Hay un espacio de la película para las imágenes de la destrucción que más o menos hemos visto, algunas de las cuales estábamos repasando. Son unos minutos cortos, pero principalmente ese es el testimonio en primera persona de la persona, no de toda su historia o de cómo, es principalmente de lo que pasaron en esos 10, 15, 20 minutos en los cuales todo sucedió y también con miradas muy distintas, ¿no? Gente que fue, que estaba en la mitad del caos o del pico o del tornado, gente que le pasó algo parecido a lo que viste vos, ¿no? Que le pasó por el costado y bueno, y después se fue encontrando con todo. Lo que me llamaba la atención es que incluso en casos de gente que no lo padeció directamente, había una emoción muy fuerte de esa sensación que puede ser miedo pero no es solo miedo, hay algo más de estar ante algo que con lo que nunca te imaginabas y toda esa incertidumbre a propósito de cuando termina, pasó y bueno, ¿qué viene después, no? O sea, ver la destrucción y qué pasó con mis seres queridos y de repente hay gente a la que no le pasó nada, ¿no? Hay un testimonio puntualmente que es muy fuerte de un hombre que estaba llegando a Dolores y cuando ve que todo eso ocurre quiere ir a buscar a su hija porque no sabe qué le pasó, termina ayudando a un padre que estaba con un hijo que sí había sido lastimado por el tornado y después llega y la hija está bien pero él no puede hacer ese relato sin llorar por el miedo que sentía en ese momento. Claro, quedás muy afectado, es como otra chica que escuchaba el sonido, el sonido, y no pasó por su casa pero ella lo escuchó y son doloreños, es gente que sabe que alguien en otro lugar de la ciudad puede estar mal y no te podés comunicar con esa persona. Eso, el sentido de pertenencia, el lugar, como el lugar que es de todos los doloreños se vio tan destruido y a la gente que afectó, ¿no? Sí, totalmente, todas estas historias son distintas, tienen puntos en común y cosas distintas pero parten de ese tornado para hablar de, bueno, de cómo una cosa sí te afecta y cómo puede cambiar tu vida también y tomar decisiones distintas en tu vida, ¿no? Yo digo que a todos nos puede tocar un tornado distinto en la vida, ¿no? Y de cualquier tipo, no vientos, sino cualquier cosa y cómo salís adelante, cómo lo afrontás, creés que estás preparado pero no estás preparado, siempre te golpea de alguna manera y estas historias que parten de ese tornado van todas de alguna manera yendo hacia un lugar, ¿no? Una mujer que toma fuerza gracias a su hija, un padre que toma fuerza gracias a su, perdón, un hombre que toma fuerza gracias a su madre, yo creo que todas terminan siendo muy humanas y todos podemos de alguna manera encontrar en alguna de ellas algo para agarrarnos y hacerlo propio y bueno, y reflexionar acerca de eso, Uno de los testimonios es el cantautor uruguayo Dino que también es doloreño por la adopción, él lo ha dicho varias veces y también su casa se vio destruida completamente en el tornado. Totalmente y él dice ¿qué haces después de eso? Porque lo que le pasó a la gente de Dolores sobre todo la gente más humilde es que cuando perdés todo, absolutamente todo, que tu casa, todos tus recuerdos, lo que vos fuiste armando, imaginate que tu casa se vuela y tenés todo ahí, lo que vos construiste por años y todo, ¿qué haces? ¿Quién te ayuda cuando tenés de repente en tu cuenta de banco lo que te queda del sueldo del mes o algún ahorro más? Entonces, es un shock muy importante y por eso es el hecho de, bueno, en esa habitación despojarlos de todo y que se queden ahí sentados hablando y escuchando que es lo que a veces no tenemos tiempo porque, bueno, porque nos quedamos con otras cosas, ¿no? que obviamente todas esas imágenes que se registraron, que la prensa estuvo y que fue muy valioso es lo que nos quedó, pero ¿cómo podemos abordar estos temas desde otro lugar y reflexionar acerca de esto? ¿Cómo está Dolores hoy por hoy? No, mucho mejor. Hoy es raro andar por la ciudad y ver algo que te recuerda al tornado. Hay. Hay todavía. Sí, hasta hace poco, por ejemplo, en pleno centro. Bueno, en pleno centro hay dos lugares que están destruidos todavía y que no se han reconstruido, pero había una esquina que es muy famosa, que incluso había una agencia de ómnibus ahí, ahora hay otra cosa y la reconstruyeron todas. Pero después la gente de los barrios más humildes, muchas les arreglaron las casas, otras los trasladaron a unas viviendas que se hicieron nuevas. Está mucho más linda, pero hay algo que queda y que va a quedar, que ese miedo, esa cuestión de, bueno, que creo que van a pasar las generaciones y por allá eso empieza a cambiar. Pero por eso es el hecho también de hacer esta película y de que no se olvide, de saber de que, bueno, de cómo uno se puede levantar, ¿no? Pero el contacto con el desastre, con la tragedia, ¿cambió algo en el ser doloreño? Cambió, sí. Yo creo que lo fortaleció. Dolor es una sociedad muy unida, tiene la fiesta de la primavera, ustedes los conocen, o sea, los chiquilines con 13 años empiezan a aprender a soldar, a armar carrosas, a hacer beneficios, a trabajar en equipo y eso con la ayuda de los padres, con los profesores y eso se ha construido por muchos años, pero este tornado creo que eso, eso mismo lo fortaleció mucho más todavía. Hasta hace poco hubo un problema, hay un problema con el tema de la salud ahí en Dolores y se hizo una manifestación muy grande y los medios de prensa de allá, quienes hacen las coberturas estaban sorprendidos por la cantidad de gente que se había juntado para, entonces creo que eso salió fortalecido en ese sentido me parece a mí. ¿Cómo fue recibido el documental en Dolores con la gente que lo pudo ver? Porque si bien eso es algo con lo que, ese trauma está en el pueblo y me imagino que hay conversaciones que lo aluden, ver esa compilación de testimonios uno tras otro contando esa experiencia tiene que haber sido fuerte. Es fuerte si es el público más difícil, pero fue muy lindo y creo que se fueron sorprendidos que es lo que más nos gusta a nosotros que en realidad se abrieron como espacios de diálogo. Había gente al otro día que me decía me quedé pensando y creo que se sorprendieron porque no esperaban escuchar tanto, o sea, escuchar, dar un momento porque viste que entre la vorágine de tanta cosa mismo ahí todavía no se logró procesar porque uno está pero los otros días alguien me decía que las catástrofes se comienzan a tener efectos psicológicos fuertes cinco o seis meses después porque después que vos salís de eso estás en una vorágine de cosas. Esa gente tenía que buscar una casa, dónde vivir, solucionar un momento. Y que después empieza a tener efectos fuertes. Y bueno, Dolores está saliendo adelante en ese sentido. Yo creo que está pudiéndolo superar. Cómo y con el paso del tiempo no lo sé pero bueno, esperemos que esta película también contribuya a eso, a abrir espacio de diálogo y que la gente del Uruguay de todos lados que la vean puedan reflexionar también como decía, tomar cosas de estas personas de su vida para hacer la propia y reflexionar sobre eso. La última, perdón, de los testimonios y de vos que sos doloreño de todo lo que hablaban en su momento. ¿Cómo vieron la reacción que hubo del resto del país, digamos, desde el gobierno hasta la clase política, las organizaciones sociales después de lo que pasó en aquel 2016? Sí, evidentemente había mucha ansiedad, ¿no? Que uno quiere que las cosas se solucionen rapidísimo, ¿no? Pero está, la sociedad de Dolores está muy agradecida y lo ven bien, ¿sí? Todo lo que se movió el uruguayo en general, todas las donaciones que vinieron, las cuadrizas de personas que fueron a trabajar, las asociaciones, ZUNCA, MEVIR, el gobierno mismo, todo lo que se hizo fue pronto, la Facultad de Psicología, la Arquitectura, fue pronto y bueno, a la medida que se iba pudiendo, pero están, vos vas a Dolores y todo el mundo agradece, ¿no? Y se notó la ayuda. ¿No se sintieron solos? Ahí afloró esa solidaridad del uruguayo de la que tanto se habla muchas veces, Totalmente, eso es importante. ¿Dónde y cuándo podemos ver el documental? La película se está dando en Montevideo, en Sala B y Cinemateca, todos los días y en el interior del país, en diferentes salas, invitamos a la gente a que vea las redes sociales de la película porque ahí vamos publicando todo que ya malviento nos dejará y ahí pueden ver en qué localidades, en qué horarios, qué cines, porque la programación del interior se va armando puntualmente fin de semana, fin de semana y acá está en Sala B en Montevideo para verlo. Muy bien. Pablo Martínez, director del documental El viento nos dejará, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigamos adelante, ahora vamos a avanzar contra el...